Bueno, anoche vimos las recomendaciones que hicieron especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México luego de hacer una inspección física presencial en la línea 12 del metro, en esa maladada línea 12 del metro. Los especialistas, los ingenieros recomendaron de ninguna manera abrir una parte, ni siquiera la parte subterránea de esa línea, no hacerlo hasta que quede completamente reparada. ¿Qué es entonces hoy, este viernes? ¿Qué es la línea 12 del metro? Es esto. Herida de gravedad, la línea 12 del metro está más cerca de un cierre prolongado que de una pronta reapertura. La ambiciosa línea dorada perdió su brillo. Hoy es una colección de andenes vacíos, estaciones cerradas y heridas abiertas. Ayer, el Colegio de Ingenieros de México presentó un catálogo de afectaciones en el tramo elevado de la línea 12. 11.6 kilómetros de vías que sufren de anomalías de bajo y mediano riesgo. Y el tramo subterráneo, de 8.5 kilómetros de longitud, ahí encontraron filtraciones de agua que no ponen en riesgo su estructura. A pesar de eso, la línea 12 no abrirá, porque aquí en la estación Olivos, la zona cero, la trave que se derrumbó no ha sido repuesta. Estos son los patios de mantenimiento de la línea 12 en Tláhuac. Aquí hay 14 trenes estacionados, incluyendo el accidentado. Del lado poniente, en la estación Miscuac, hay 16 trenes detenidos, atrapados por una vía incompleta, desplomada, y nadie al día de hoy se ha atrevido o ha querido dar una fecha para que la trave sea montada y permita llegar a los trenes hasta aquí, sus talleres en Tláhuac. Un requisito indispensable para abrir el tramo subterráneo a los usuarios. Creo que vamos a tardar muchísimo, así como vemos las cosas. Y también en la parte... ¿Vamos a tardar muchísimo, Fernando? Pues sí, así como van, yo creo que vamos muy lentos, Ciro. Necesitamos esperar nuevamente el peritaje que viene en julio y el otro que viene en agosto para ver realmente qué es lo que sucedió. Y mientras los plazos técnicos corren, en Tláhuac solo los escombros se han movido. Quedan las tripas de un proyecto fallido, las veladoras y cruces al pie del estación Olivos, los reclamos en cartones y grafiteados en columnas. En la estación Olivos, la parada obligada para los usuarios es justicia. Y queda la pregunta, reabrirá algún día la línea 12 del metro. El presidente López Obrador ha dicho que se va a apoyar al gobierno de la Ciudad de México para que reabra la brevedad, pero como vemos, pues esa brevedad va a tomar, va a tomar, dice el líder del sindicato del metro, va a tomar muchísimo. Hoy le preguntaron precisamente a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, ¿cuándo se abriría, cuándo terminaría la rehabilitación de la línea 12? Esto respondió. Todos queremos que sea lo más rápido posible, pero por encima de todo está la seguridad después de lo que ocurrió. Para todos, para todas en esta ciudad, y eso es lo que nosotros queremos, es que la línea 12 opere, pero que opere bajo todas las condiciones de seguridad. ¿Esto puede llevar años? No puedo especular sobre los tiempos, por supuesto vamos a ser transparentes, estamos atentos, estamos trabajando en ello, depende de todos estos especialistas. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de lunes se va a ampliar el servicio de Metrobús en esa zona, la zona suroriente con una nueva ruta que va a correr de manera gratuita, pues es lo que puede hacer la autoridad, estos paliativos, estos servicios para atender una alta demanda de pasajeros, en esta línea que ya por una recomendación directa frontal de los especialistas del Colegio de Ingenieros, no debe abrir hasta que sea reparado, hasta que sea reparada, no sabemos bien y no queda todavía, claro, reparada hasta qué punto. La línea 12 del metro, mes y medio después de la tragedia.